¡Gracias! 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 ¡Mam! ¡Mam! ¡Bytes, PLEASE! ¡Los ha Bites! ¿Qué es lo que se hace? Primero, quiero decir que es muy bueno. ¿Qué es la música de la música? 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 Me parece que en los filmes, si no hay música, no es como un filme comercial. Es un film que esta música, es un filme muy bueno. Es una película muy bonita. ¿Qué es la música que están haciendo? ¿Qué es el música? ¿Qué es la música? ¿Esta es la música? No, 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 no. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Suscríbete a un álbum? La música definitivamente es una de mis favoritas de mi álbum. No sé por qué la tristeza en la música. No sé por qué la música era muy triste. No sé por qué la música me parece bien. Pero me encanta Channa Mereya. Si hay dos líneas, por favor. Por favor, por favor. nde está ¿Qué? 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 ¿Please come? ¿Can mi friends come? PLEASE PLEASE COME Hello everybody What's up? Music is Sham Ayaz He's going to be working today To be very honest ¿Qué es lo que hay que haber hecho este award Y ¿Crees hacer algunas personas que hacen un performance? Every year, Puerto Rico Cuando uno se hace un musical Los Beatles son muchos dificultes You se puede saber sobre las amigas de Bollywoods Hemos un o dos o tres de los Beatles This is a very, very big deal for us Y ahora mismo. Hoy estoy con la próxima de esto. Hoy estoy con la futura de los rappers que vienen con ellos. Y tenemos una mixtape que está llamada. Es una mixtape que está llamada Hip Hop Association. Mixtape Vol. 1. Por eso, las 25 años de artistas, ¿Qué tal? ¿Aunty Hardcore? No, no estoy en la niña. Entonces, estamos con esto. Mixtape es going to be big. ¿De este Nasty Ninja? ¿De Mumbai? Desde Mumbai, ¿de ti? London, Moscow, Hong Kong, Mumbai From everywhere Puna, Philly, Chi-town, what's up? So these are the future of Hip-Hop Ok, porque hoy es el día de hoy, se reconocer a los mejores performances de este año y todos los cantos de la gente ¿Cuales cantos de la gente? Mi favorita es Ahora su hermano, Juvin Nautial Humma, 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 Humma Hey, Humma, 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 Humma Ok, any upcoming project you want to share with us? Ok, so I've got my next single coming very very soon People wait for the party Queen from the party song Very soon Party song, here too Party song, we get a little exclusive free Up on our mixtape, it's purely underground mixtape And this is going to be very big Please give love to the future artists The new artists are here Unko payardo Unko bhi support do Jo apne itne saal mujhe diye And let's look forward to a brilliant future of Hip-Hop in India Ok Ok, it's been fun but now it's been fun but now it's been fun for 4 One thing you want to enjoy Ok 4 bars Go Let's go Right Labi reska ko woda me na haap ta Aakna raasta Sindaki me tarrati ko naap ta Mai sabata Tere sanpe jo sabat sa Lodalwaad sa Prakai mein shakto me apne dhad Yo, I spit retarded bombarded No weed cigar that my tongue It lies on the top of the market The pimples market Bounce It looks great Rain drops follow me Grey skies swallow me Devil on the shoulder whispering He wanna borrow me Make the best of the worst Gotta keep it so ill that you gotta call a nurse So, yeah music nahi ye dhanda hai Bada ganda hai bada awkward hai Ek deal me chesa joker hai Phir bhi hum shok wade Chai water laghe Microphone na chale Gali ni deni Listen to the mixtape volume 1 Coming soon Hip-Hop Hardcore Get it India 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 This is something very extraordinary Thank you so much Thank you Thank you Yes Aisha Mhaja Sh�� Asha The musicals is show How did it feel? How did it feel? Sure Very good We loved The award is basically The 각il of the player excluding the main то sing Gustav Pr his kir Katherine Bhappu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.